Le damos cordialmente bienvenidos a este otro capítulo de las entrevistas de doblaje y esta semana nos acompaña el día de hoy ella es la actriz de doblaje chileno Alicia Larcón por dar conocer las voces como William de Baby Shark el gran show. ¿Cómo estás Alicia? Muy bien muy bien contenta de compartir con ustedes acá en este espacio sobre todo para hablar de William. Muy bien cuéntanos ¿Qué año iniciaste en el doblaje? Inicié en el 2014 el 14 de febrero del 2014 empecé a hacer doblajes de forma ya profesional así que llevo bastante tiempo y siempre se aprende un poquito más. ¿Tienes hijos o hermanos o familias? Sí tengo familia tengo hermanos que bueno igual son grandes y mi hermana tiene tiene hijos así que ella ahí tiene tengo mis sobrinos que ven de repente de los dibujos animados que justamente ayer me dijo que había estaba viendo baby shark ok y tienes mascotas en tu casa sí tengo un gatito es una gatita que por lo general viene a estas cosas de de entrevistas pero creo que está ocupada en este momento no 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 agendó y tengo un perro que se llama Thor que también es un perro ladrador ah ok y has tenido algún doblaje en pandemia sí sí estamos trabajando en pandemia estamos haciendo holi estamos haciendo teledoblaje por decirlo de alguna manera y hemos grabado varias series de dibujos animados y hemos grabado varias series de dibujos animados no solamente baby shark en pandemia sino que también otros como bueno paupatrol bubblegapis también hay son tantos hay uno que no sé cómo se llama en español todavía que es de una conejita muy bonita como abihachar hago canciones en abihachar lo que pasa que yo soy cantante y actriz de doblaje y hago varias voces cantadas a veces no hago los los doblajes de los dibujos animados pero cuando cantan la voz que escuchan es la mía cantando ok bueno aquí tengo más preguntas en la cajita de instagram y la primera dice así cómo te llegó el personaje de william ah me llegó por un casting me llegó un casting contando que estaba para cantarlo entonces me eligieron primero como cantante y cantamos la versión de España por la versión de España porque la versión española y la versión de Estados Unidos que es la original las voces son un poco diferentes entonces elegieron la senda española y me dijeron a mí como cantante y luego como la voz de william ok bueno aquí va la segunda la pregunta y dice así te gusta hablar a william me encanta me encanta quisiera que me ayer estuve escuchando algunas algunos capítulos y de verdad que me encantaría darle mucho más emoción a veces creo que me he quedado un poquito corta porque es muy difícil doblar dibujos animados siempre pareciera que el entusiasmo que uno le pone al personaje siempre queda cortito es como que uno debería ser más exagerado todavía pero me encanta william porque es súper buen amigo es un es un pececito que en el fondo de su corazón él también es un tiburón entonces anda con baby shark a todas partes y de verdad que es un dibujo animado muy entretenido tiene unas canciones pero entretenidísimas de cantar muy maravillosas y también son entretenidos en el sentido de que entre ellos son bien bien amigos y apañadores se apoyan se ayudan entonces es un dibujo animado muy bonito de doblar ok bueno la tercera pregunta es cuál fue tu primer doblaje uy qué difícil a ver al principio cuando comenzamos con doblaje solemos hacer algo que se llama wallace que es que estamos más de un actor de doblaje en el mismo lugar y entre todos generamos conversaciones o bien eh hablamos somos la las personas que hablan detrás del de de los protagonistas en un café por ejemplo eh y ahí es uno que uno va aprendiendo pero luego uno dobla a parte uno solo solo tú con el técnico y el director y nadie más y y haces el doblaje de tu personaje y el primer personaje que yo recuerdo se llama Joan y es una de las hermanas gitanas que dieron en Discovery ok ahora la otra pregunta es cuál ha sido tu personaje favorito del doblaje oh qué difícil qué difícil qué difícil porque todos son tan diferentes eh William me encanta porque canta yo canto la la voz que hago del doblaje eso me encanta porque a veces me me pasa que que tengo que imitar la voz que hace otro doblajista entonces no es tan sencillo como cantar sino que tengo que imitar al al la voz que le pone el otro actor entonces eh siento que acá hay un cariño especial con William porque justamente yo hago el doblaje y canto y también me gusta mucho el doblaje que hago para MTV que es eh Charlotte eh Crosby que estaba en Jordi Short y después sacó varios otros programas ella ella es muy simpática muy entretenida inventa letras de canciones eh se ríe por muchas cosas es muy eh es muy positiva en la forma en que ve las cosas entonces me ella también me me agrada mucho podría decir que es eh mi favorita aunque no es un personaje es una persona ok ahora la otra pregunta es hola Lisa quiero hacerte una pregunta seguís haciendo doblaje de series y películas en dos mil veintiuno sigo sí hemos estado haciendo doblaje durante todo este tiempo eh no no hemos no no hemos parado al principio del dos mil veinte eh al principio de la pandemia hubo un momento en que se tuvieron las cosas las máquinas pero luego eh necesitaba eh necesitábamos eh necesitábamos eh necesitábamos doblaje entonces eh hicimos muchos esfuerzos muchos actores y actrices de doblaje sobre todo acá en Chile grandes esfuerzos compramos equipos micrófonos eh acondicionamos las salas para la la las piezas las casas para poder hacer doblaje desde la casa y hemos estado haciendo doblaje durante todo el dos mil veintiuno ok la otra pregunta es ¿y qué película de Disney Pixar o Ringuas te gustaría? uy cualquiera es que de verdad es otro nivel de 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 dibujo eh los personajes en Pixar tienen una una emotividad en la forma en que mueven el rostro que me encantaría aprender a seguir a eh uff no lo que sea lo que lo que lo que me quieran dar yo 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 lo canto yo lo doblo yo lo bailo lo que sea de Pixar yo feliz Disney Pixar es un sueño para todo actor actriz de doblaje es un sueño es un sueño tener esa oportunidad de de volcarse en un personaje que que va a tener tanto alcance que va que que tantos niños y personas van a poder ver ok ahora la siguiente pregunta es tuviste un episodio especial llamado lo que quiera para el pez navidad uy no sé si con ese nombre porque a veces no no yo eh por lo general nosotros no o sea en el capítulo aparece el nombre del capítulo pero como no lo digo yo por lo general me sé el puro número así que es posible que sí que sí hayamos estado haya tenido ese ese capítulo y no recuerdo no lo recuerdo así específicamente por el nombre del del capítulo pero 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 toda la temporada de baby shark latino que se que se han grabado los hemos grabado nosotros y ha sido mi voz así que sí si alguien lo vio y estaba por Nickelodeon eh Junior eh Nick Junior eh Latinoamérica era yo ok ok bueno la otra pregunta es ¿qué latinoamérica te gustaría viajar? uh a ver en términos de doblaje Diego o solamente así como para viajar nomás para viajar cualquier latinoamérica le gustaría viajar uff mira a mí lo que me gusta cuando bueno no es que viaje mucho hay que decirlo no viajo me encantaría pero no 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 es eh no 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 es algo que se me haya dado tanto igual le he viajado no puedo ser mal agradecida pero lo que me gusta a mí son los paisajes eh me he he podido ir a Brasil donde hay paisajes y cosas así me encanta la playa entonces yo no sé de verdad soy muy 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 ignorante al respecto si hay algún otro país latinoamericano con playas tan hermosas y cálidas y si es así yo voy porque 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 eso es lo que a mí me gusta me encanta la playa y ojalá entrar al mar porque acá en Chile eh el agua es muy helada muy helada eh solamente los chilenos eh más eh valientes pueden entrar al mar y no morir en el intento porque de verdad que es muy fría el agua ok ahora nuestra siguiente pregunta es ¿conoces a la voz de Bárbara Bustamante como Raina y Goldi? conozco a Bárbara que es maravillosa no solamente como actriz de doblaje es una una persona increíble llena de energía eh que le encantaba el color de mi pelo siempre 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 tiene algo amable que decirte cuando te cuando te encuentras con ella es una una mujer de verdad eh no solamente como te digo talentosa porque también ella canta también ella hace mucho doblaje y hace otros programas y un montón de cosas eh sino que es también una muy buena persona ok ahora la otra pregunta es ¿tú has hablado al arcoiris de las pistas de Blue y tú en como canciones? ¿al arcoiris? yo he cantado el arcoiris he sido la voz cantada del arcoiris no sé si sirve eso ya como cantado como dijo lluvia 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 ¿sí? claro sí sí en las pistas de Blue en el mundo de Luna eh bueno he sido he sido nube he sido agua he sido planeta he sido dinosaurio he sido eh es maravilloso de verdad el mundo del doblaje eh y los dibujos animados te permiten ser todo incluso lo que nunca habías pensado que podía ser uno uno lo es ok ahora la otra pregunta es ¿conoces a Cristóbal Parada la voz de Josh? Josh sí por supuesto sí 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 también un gran amigo con con su con su pareja ellos son amorosísimos eh la verdad es que la mira no lo había pensado nunca pero las personas que están involucradas en el doblaje de dibujos animados suelen ser eh personas muy amables no o sea claramente talentosas porque porque Josh también es la voz cantada también canta es mueve y hace todo todo el asunto eh pero son personas de verdad muy buenas personas y y sí pues claro que conozco a Cristóbal ok bueno la otra pregunta es tiburón bebé y William son mejores amigos lejos los mejores amigos yo diría que casi hermanos casi hermanos y incluso hay un capítulo en que en que él eh hace porque la mamá le dice que es como un tiburón pero pequeño porque porque William es mucho más pequeño eh y y y él y él se siente un tiburón más un tiburón más de la familia y son sí lejos lejos los mejores amigos ok ahora la otra pregunta es ¿conoces a Carolina Soto la voz de Baby Shark? creo que personalmente a Carolina no la conozco increíble somos mejores amigos y no la y no la conozco tan así como personalmente porque justamente este proyecto empezó en pandemia entonces no no he tenido la oportunidad así como que de encontrarnos como como me pasaba con otros compañeros que nos veíamos entre grabaciones y y eso no se me ha dado con Carolina no 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 la he podido ver pero creo que ahí tenemos una una burbuja pendiente para poder conocernos qué padrísimo ahora la otra pregunta es ¿conoces a Camila Arizmendi la voz de mamá tiburón? sí 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 a ella la conozco bueno la he visto la he visto y sí conozco su voz y como te digo eh ayer estuve eh revisando algunos capítulos que están en YouTube de Nick Nick Junior que son de Baby Shark y sí sí la voz de ella es como tan cálida y dulce es como de verdad muy mamá le queda pero perfecto muy muy mamá ok bueno la otra pregunta es ¿tú conoces a Lucía Suárez? sí Lucía algo algo increíble de Lucía Lucía hace unas voces de niños maravillosas es es increíble bueno yo también hago voces de niños pero es que las que las que las que a ella hace son impresionantes tiene un 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 nivel vocal que que asombra eh ella ella y yo estudiamos juntas estudiamos juntas en probos eh estudiamos doblaje juntas somos de la esa generación que somos las dos que hemos sobrevivido esa generación de doblajistas en probos de ella del dos mil catorce ya ok compañería sí ahora la otra pregunta es ¿tú conoces al actor chileno llamado Juan Pablo Muñoz? y qué emoción que me preguntan por gente que de verdad yo los considero mis amigos porque en el fondo claro hace mucho tiempo que no nos vemos por este o por todo lo que nos ha pasado pero muy buena onda con Juan Pablo Juan Pablo es él también canta él él además ha hecho eh stand up comedy eh es alguien que ha ido creciendo y buscando su camino en distintas cosas y él eh es muy buen actor de doblaje sí la la que tuvimos en la que tuvimos en una entrevista con Juan Pablo Muñoz y estuvo excelente ah es maravilloso sí estuvimos con con unos de los actores que fue excelente ahora la otra pregunta es ¿tú también conoces a Carla Carrizo? sí claro que sí a Carla Carrizo también la conozco ella ella comenzó bueno después después que yo pero pero sí nos hemos encontrado ha crecido un montón en algún momento eh fuimos los pececitos de de Babel Gapis los pececitos que anuncian al principio que son muy chiquititos eh ella era uno de ellos y yo era el otro era uno de ellos y era él ó eramos las compañeras pececitos ahí de del Babel Gapis ah también la que estuvimos en una entrevista con Carla Carrizo ya estuvo excelente también y además de eso porque hoy está de cumpleaños a Carla Carrizo ¡ah! ya entonces voy a buscarla ahí en en nuestro grupo de Whatsapp para saludarla por su cumpleaños ok ahora, la otra pregunta es ¿Tú conoces a la actriz de doblaje chileno Llamada Betsa Gutiérrez? Sí, la Betsy Absolutamente, ella también No solamente es actriz de doblaje Ella también hace voces Para publicidad Y tiene voces Juveniles y de niña Y también estuvo en Ahora que me acuerdo Agente O Ella también participaba en ese En más de alguna oportunidad me tocó cantar En esa serie y también Hacer el doblaje de alguno que otro niño Ok Ahora, la otra pregunta es ¿Cantaste varias canciones De Baby Shark? Sí Todas las de William Todas las de William las canté yo Y algunas de ¿Cómo se llama? Doty, Toxy Siempre se me olvida cómo se llama Que a veces canta como más lírico Y yo como soy cantante lírica también Me pedían que hiciera la voz de ella cantada Entonces a veces A veces no solamente canto como personaje Sino que también como algunos otros añadidos Que aparecen Y los coros y todas esas cosas ¿Y cantaste algunas varias canciones? Como por ejemplo Por la corriente Voy El detective Supertiburón Sí Sí Donde llora el Capitán Nalga Sí Canté todas esas canciones Son de verdad Muy pero muy entretenidas Las canciones de Baby Shark Son Están bien hechas No son canciones ¿Cómo decirlo? No son canciones simples Sino que son Súper pegajosas Yo me quedo a veces Una semana después de que las canté Estaraneándolas Porque son de verdad Muy entretenidas ¿Y te las sabes cantar? No No me acuerdo No me acuerdo Ahora Se supone que En el capítulo que grabamos hace poquito Yo grabé la semana pasada Un capítulo de Baby Shark Pero quienes cantan más son Baby Shark Y el papá creo Y otro pececito más pequeño Que su mejor amigo Es una piedra Ahí la puedes encontrar Como en YouTube De Nick Jr. en español Claro Sí, sí Y ahí salen Salen las canciones Pero esa todavía no está Porque todavía no la grabamos La tenemos que terminar de grabar Ok Ahora La siguiente pregunta es ¿También conoces a la actriz De doblaje chilena Llamada Bernatita Espejo? Bernatita Sí Sí A ella la tengo La vi más de alguna vez También Creo que no No conversamos mucho Pero sí La ubico La alcancé A A conocer Como te digo Trabajo para Para un par de empresas Pero la más importante Para la cual Trabajamos Es DIN Que es Doblajes Internacionales Que justamente Es la que hace El doblaje De Baby Shark Y ese lugar Tiene varios estudios Todos juntos Entonces Cuando uno Iba a grabar Todavía no se han retomado Al 100% Las grabaciones Personales O sea En persona En presencial Cuando uno Iba a grabar En algún momento Te encontrabas Con Alguna otra compañera O tomabas un café Con alguien Y De esa manera Uno conocía A los otros Actores y actrices Y por eso Conozco a varios Que tú Me has nombrado Pero no porque Los haya visto Este año Porque Este año No he visto Ninguno Solamente Por Zoom Ok Ahora La otra pregunta Es ¿Tú conoces A Matías Fajardo La voz De Tiburón Abuelo? Sí Por supuesto Que sí El Mati Y yo No solamente Somos compañeros De doblaje También Hemos cantado Juntos En otras En otras cosas En otros eventos Él es cantante Él participó En una temporada Del programa Yo soy Que se hizo Acá Acá en Chile Siendo la voz De Ah Como se llama Pero es tremendo Cantante Es increíble Como Como cambia La voz Y cada vez Yo no sé Como lo hace Una voz Cada vez más profunda Así como más Porque justamente Hace la voz Del abuelo Entonces Como Y Le ha tocado Cantar también Canciones Cuando canta Toda la familia Canta El abuelo Que era Tiene un pasado Rockero Ok Bueno Vamos por las Cuatro preguntas Y dice Así También ¿También conoces A Felipe Vidal? A Felipe Vidal Sí Por supuesto Sí También lo conozco Sí Porque Hace la voz De Shadow Ah Niño malo Sí Ahora Yo he cantado O sea Cuando canta Shadow Soy yo La voz De Shadow Cantada Soy yo Me toca Cantar también Canta cosas muy Entonces tenía Shadow Hay que decirlo Como Como Él es más malo Como más metalero Hace cosas más Más gritadas Y le pone Colón Ok Ahora La otra pregunta Es ¿Tú haces la voz De manzana En frut y vejiz? Sí Pues Tiene que haber sido Alguno de los De los primeros doblajes Que hicimos Nosotros Bueno Dint como Como empresa Es también una familia Lo 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 era Al principio Sobre todo Cuando nosotros Empezamos En el sentido De que Había un estudio Que se preocupaba O usaba O O ayudaba O Seguía formando A actrices Y actores De doblaje Que eran nuevos Y nos hacían Participar De estas cosas Y tuve la suerte El director De De ese estudio El estudio 3 En ese entonces Que le decíamos De cariño papito Justamente por lo mismo Porque nos apadrinaba Nos guiaba Nos ayudaba Él nos daba Los primeros Los primeros personajes De doblaje Y Gracias a eso Fui la manzana La manzana En alguno de estos capítulos Ok Ahora La otra pregunta Es ¿Haces el elenco De Popatrol? Sí En Popatrol Soy la voz De Carlos Desde la temporada Dos o cuatro En adelante Porque antes Era otro compañero Que De nombre Brian Ramírez Que también Era También Él es increíble Es sequísimo Y también hace Doblajes Para Otras cosas De Latinoamérica No solamente Doblajes De acá De Chile Además que Sabe muchos idiomas Y Brian Es Fue la voz De Carlos Que era el personaje Que ahora hago yo Hace ya Bastante tiempo En Popatrol En Popatrol Y he cantado Como algunos perritos También Ok Y ahora La última pregunta Es ¿También haces la voz De Juez Cintia Bárcler En Dark Devil? Sí Sí También tuve la suerte De De ser La voz De De esa jueza Durante Ese Juicio tan importante En Dark Devil Y también En la siguiente temporada De Dark Devil Fui Una agente Del FBI Que también Fue muy interesante Porque tuvo Todo un Vuelco Y Bueno No puedo hacer spoiler Pero de verdad Era Fue un personaje Muy interesante Muy interesante Ok Bueno Ahora es momento De los tres niveles Que vamos a jugar Y en ese juego Vamos a jugar Las trabalenguas Así que ¿Estás lista? ¡Ay! ¡Qué miedo! Sí Muy bien Así que ¿Qué eliges? ¿Fácil o difícil? Ay por favor Fácil Te lo suplico No soy muy buena Para la trabalengua Muy bien Vamos por la Primera trabalengua Y dice Así Acuesta Le cuesta Subir la cuesta Y en medio De la cuesta Vais a cuesta Además que tengo Mala memoria A ver Acuesta Acuesta De la cuesta Subir la cuesta Te juro Acuesta De la cuesta Subir la cuesta Y en medio De la cuesta Vais a cuesta Y en medio De la cuesta ¿Quién se acuesta? Vais a cuesta Vais a cuesta Y en medio De la cuesta Vais a cuesta Oye, qué difícil tú decir A ver, por favor, dime el difícil Quiero saber A ver La segunda es Sol, solecito, calíntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana ¿Sol? ¿Qué sol? Sol, solecito, calíntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana ¿Sol? Oh, tendría que escribirlo Sol, solecito, calíntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Ah, muy bien, perfecto Ahora, la tercera es Pablito clavó un clavito ¿Qué clavito clavó Pablito? Sí, sí me lo sé Acaba que no me salga Pablito clavó un clavito ¿Qué clavito clavó Pablito? Muy bien Perfecto Vamos para la cuarta y dice así Gallo y grillo gritan gozan Gritan gozan, gritan gozan, grillo y gallo Gallo, gritan Gallo y grillo gritan Gozan No, no sé Es que no me los aprendo Es que no me los aprendo Es que no me los aprendo Muy bien Ahora vamos por la cuarta y dice Así Zorro, zorro, pilla socorro con un gorro Zorro, zorro, pilla socorro con un gorro Muy bien, ¿no? Sí, muy bien Vamos por la quinta Zum, zum, zum La abeja su cena Zumba y zumba sin parar Con un zumbido Nadie puede descansar Cuando ya son dos frases ya morí Ya no recuerdo Que es lo que dijiste después Zum, zum, zum Zumba la abeja Y de ahí ya Sí, muy bien Perfecto La abeja que hace zum Muy bien Vamos por la cesta El ajo picó la cola La col picó el ajo Ajo con caracol Caracol con el ajo Ajo picó la cola No La La No Uy, yo no los había escuchado nunca en mi vida Pero está hermoso Ese me gustó mucho Ajo picó la cola La cola picó el ajo No Sorry Te lo escribo por el chat Ay, ya Pero escríbeme uno Uno Escríbeme uno A ver Diego hay unas manitos levantadas también en el zoom Si quieren preguntar al parecer Espero que sea preguntar y no insultarme o algo parecido A ver Déjame decir Ajo Ah, se te enredaron los dedos, viste Escribe, yo lo digo Si lo escribe, yo lo digo Ahí sí, la puede escribir por el chat Sí Dice El ajo picó la cola La col Pico al ajo Ajo Col caracol Caracol Col ajo Muy bien Perfecto Sí, si sabe leer Sabe leer Sabe leer Muy bien Vamos por la séptima Y dice Así Donde dijo, dijo No dijo, dijo Digo, Diego Donde dijo, dijo No dijo, dijo Digo, Diego Muy bien Perfecto Vamos por la octava Y dice así El amor es una locura Que ni el cura la cura Si el cura la cura Es una locura del cura El amor es una locura Que ni el cura la cura Si lo cura el cura No es amor Era locura del cura Sí, muy bien ¿Cómo? Nunca hubiera Muy bien Vamos por la novena Dice así El que sabe No el que todo lo sabe Sino el que sabe Dónde está Lo que no sabe El que sabe Sabe lo que todo No sabe Y el que no sabe Muy bien No Sí, muy bien Perfecto Vamos por el último Y dice así Antes de ayunar Desayuno Un huevo frito Y un zumo Ayunando en el ayuno ¿Cómo me llena mi desayuno? En el desayuno Yo desayuno Un huevo Y un zumo Y si cuando ayuno No desayuno Muy bien Muy bien Perfecto Vamos por el segundo nivel Y vamos a jugar las adivinanzas Ya Adivinanzas Muy bien La primera adivinanza es Oro parece plata No sabe la cortina Y verás lo que es Maldición Yo pensé que me iba Que iba a saber Que alguien en el chat Me sople O que hagan Hagan manito Para saber que ¿Te lo digo? Ya Es una fruta Que viene dentro De una cáscara La nuez El plátano Ah Maldición Mi papá sabía Muy bien La segunda adivinanza es Cuando lleve y sale sol Todos los dos colores Tengo yo El arco iris Sí El arco iris Muy bien Muy bien La tercera es Agres un sabor Bastante durazupial Y si lo quieres tomar Tendrás que estrujarlo bien ¿Limón? Sí El limón Muy bien La chotaste Bien Vamos por la cuarta Un bicho pequeño Huele entre las flores Y tiene las alas De muchos colores ¿Qué es? Una mariposa Sí La mariposa Muy bien Vamos por la quinta Y dice así Con su largo cuello Pasea muy feliz Solo si fueras mosquito Le verías la nariz ¿Qué es? La jirafa Sí La jirafa Muy bien Perfecto Y no seas lo mío Vamos por la sexta Pequeña como un ratón Y cuida la casa Como un león ¿Qué es? No sé No sé ¿Te lo digo? Sí El que hable con candado La llave Sí La llave Muy bien Perfecto Vamos por la séptima A ver De noche y de sol Siempre estoy en la cama En mi tu cabeza Podrás poder relajar La almohada Sí Sí, la almohada Muy bien Perfecto Muy bien Vamos por la octava Y dice así En rincones y entre ramas Mis seres voy construyendo Para que moscas incautas En ellas vaya cayendo ¿Quién soy? La araña Sí, la araña Muy bien Perfecto Muy bien La última adivinanza Es La anda La bebeza La cereza ¿Qué fruta es esa? La cereza Sí La cereza Muy bien Perfecto Muy bien Ahora vamos por el último nivel Y que vamos a jugar al juego de basta ¿El juego de qué? El juego de basta ¿De basta? Ya Tú vas a decir A Yo le digo basta Y tú eliges una letra Ya Así que comencemos A ver Pero hagamos una de prueba Porque no sé cómo es el juego No lo entiendo Sí Ya yo digo A Y tú le dices A Y yo le digo basta Ya A Basta Ya Elegí una letra ¿Y qué hago ahora? Y eliges una letra Cualquier letra de alfabeto Sí Como por ejemplo la P La S La A La C Todo Ajá Y Y ahí comenzamos Ya Ya la elegí Muy bien Comencemos Ok Recuerda que tienes que decir A Ah Yo pensé que ya lo había dicho Ya ok A Basta Ya Y eliges una letra Cualquier letra Sí Sí Pero tengo que decir Tienes que decir una letra como el alfabeto Sí De la A a la Z Sí Mientras yo dije A Yo seguí diciendo por dentro las letras Y tú dijiste basta y yo paré ahí ¿Está bien? Sí Ya Ya Entonces tengo mi letra ¿La digo? O no digo nada Tienes que decir la letra Ya F Muy bien Ahora Nombre con F Fernanda Apellido con F En salida País con F País Francia Fruta con F Frambuesa Cosa con F Fotos Muy bien Animal o ave con F Poca Color con F Fucsia Muy bien Ahora pasamos a elegir la otra letra y comencemos Ya Otra letra A Basta Ya G Muy bien Nombre con G Gabriela Apellido con G Gutiérrez País con G Groenlandia Fruta con G Fruta Granada Muy bien Cosa con G Cosa Guantes Muy bien Animal o ave con G Gatito Gatito Muy bien Color con G Color Ginda sirve Color Ginda Sí Muy bien Ahora pasamos a elegir la otra letra y comencemos A Basta Ah pues que es la misma otra A Basta I Muy bien Nombre con I Isabel Apellido con I Y turriaga País con I Israel Isla Cosa con I Isla Fruta con I Fruta Una fruta con I No conozco fruta con I Si no tienes fruta con I Damos paso Paso Muy bien Cosa con I Ya dije isla Puede ser iglú Muy bien Animal o ave con I Están soplando Iguana Muy bien Color con I Paso Muy bien Ahora pasamos la otra letra que eliges y comencemos Ya A Basta L Muy bien Nombre con L Lorena Apellido con L López País con L Lisboa Bueno eso no es un país Es una ciudad También Sí también Fruta con L Limón Ah fruta también Sí Sí muy bien Cosa con L Una cosa con L Una cosa con L Una lámpara Muy bien Animal o ave con L Un animal Sí pero es que el alombrino es un animal Una lagartija Esa sí Muy bien Lagartija Lagartija Color con L Lila Muy bien Ahora pasamos a elegir la otra letra y comencemos A Basta M Muy bien Nombre con M Marcela Apellido con M Martínez País con M México Muy bien Fruta con M Mango Muy bien Cosa con M Moneda Animal o ave con M Mono Color con M ¿Qué me dijo? Color con M Color morado Muy bien Marrón Sí muy bien Ahora pasamos la otra letra que eliges y comencemos A Basta H Bien Ahora Nombre con H Sí Nombre con H Héctor Apellido con H Hoy no puedo, no pienso en apellido, tiene que haber un apellido con H Enrique Muy bien País con H Hungría Muy bien Honduras con H Higo Muy bien Cosa con H Hilo Muy bien Animal o ave con H Hipopótamo Muy bien Color con H Color humo Muy bien Perfecto 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 La otra letra que eliges y comencemos A Basta J Muy bien Nombre con J Juan Apellido con J Jiménez País con J Japón Muy bien Nombre con J Fruta con J Una fruta Una fruta Uy, parece que pasa Muy bien Cosa con J Cosa con J Jabón Muy bien Animal o ave con J Tenés razón Jirafa, jabalí, jaiba Hay más animales con J Muy bien Color con J Café No, café no Tiene que ser Jasmín 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 Muy bien Gus Ahora Gus y Leandro Muy bien Ahora Las dos letras que eliges y comencemos A Basta N N Muy bien Nombre con N Nicanor Apellido con N Norambuena Muy bien Muy bien Fruta con N Naranja Muy bien País con N Nicaragua Muy bien Muy bien Cosa con N Nintendo Muy bien Animal o ave con N Nutria Muy bien Color con N Negro Muy bien Ahora La última letra que eliges y comencemos A Basta No se entiende Escríbelo Escríbelo La letra D Muy bien Nombre con D Daniel Apellido con D Durán País con D Dinamarca Fruta con D Durazno Cosa con D Dado Muy bien Animal o ave con D Delfín Muy bien Y por último Color con D Un color con D Damasco Muy bien Felicidades Pasaste 1400 puntos Muy bien Muy bien Ahora Ya es momento de las preguntas de los fans ¿Estás listo a las preguntas de los fans? Vamos Vamos Muy bien Tienen que levantar sus manitos Y recuerda que Tienen que respetar los turnos Y bueno Vamos por la primera Que es con Leandro Te escuchamos Leandro Hola Alicia ¿Cómo estás? Hola Yo conecto desde Argentina Ay Perdón Ahí me acerco un poco más Porque el micrófono Ok Bueno Yo soy de Argentina Bueno Esperen que voy ya a ir a otro lugar Porque Aquí es Aquí hay mucho ruido Así que voy a poner En esta habitación Yo regreso Listo Ahí está Bueno Bueno Te quiero hacerte una pregunta Alicia Dime ¿En qué año empezaste el doblaje? Empecé en el 2014 Ese año hicimos el curso Justo Lucía Yo y otra gente más Y el 14 de febrero del 2014 Fue mi primer día de doblaje Ok Bueno Bueno La segunda pregunta es ¿Qué personaje Ah ¿Qué personaje Te has doblado? ¿Qué personaje has doblado? ¿Y cuál fue el que es más? ¿Y qué personaje fue difícil que doblaste? Uy Hay varios difíciles Sobre todo De teleseries Ahí es más complicado Porque hay más emociones Hay 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 Formas Ritmos distintos Entonces Ha sido difícil Y me Me ha costado A veces Personajes De Mujeres de color Por lo general Me dan Me dan personajes De mujeres de color Pero algunas que Hablan como cantado Entonces como que Hacer todo eso Y que calce en español Eso es difícil Es difícil Pero me Pero me encanta Bueno Esperen un segundo Que voy a traerme Una remera Porque Olvidé ponerme la remera Así que ¿Me esperan un segundito? No, saquémonos todos Bueno Me esperan un segundito Diego ¿Me esperas? Voy a buscarme una remera Ok ¿Dónde está Diego? Ahí está Diego Por fin te veo Diego Ya no eres una palmera Bueno Antes de seguir Esperen que voy a buscarme Bueno Antes de Antes de seguir Voy a buscar la remera Esperen un segundito Ok Leandro ¿Quién lo habrá retado? Para que Alguien lo retó Dijo ¿Estás pilucho en la tele? ¿Está planchando? Ah Listo Aquí estoy de regreso Ya me puse una remera Ah Bueno Ya Bueno Bueno Y una pregunta ¿De qué país sos? Yo soy de Chile Qué bueno Aprendí acá El doblaje Y hago doblaje De Acá en Chile también Para Pero el doblaje Que hacemos Es para Latinoamérica Ok Bueno Y Bueno Yo ya Bueno Yo me conecto Desde Argentina Yo soy de Argentina Provincia de Buenos Aires Bienvenido Gracias Bueno Bueno y antes de finalizar Esperen que voy a escribir Mi pregunta En el chat Pero olvidé Buscar en doblaje Wi-Fi Con qué personaje Puedo pedir mi saludo Pero Pero espera que lo voy a buscar En doblaje Wi-Fi Antes de Antes de buscarlo Bueno Eh Tu nombre Alicia Tu nombre es Alicia Alarcón Alicia Alarcón Sí Está bien Voy a ver si en doblaje Wi-Fi Me deja buscarlo Pero en un segundito Antes de poner Ahí salvo Aunque Aunque no sale todo Actualizado Pero sí está En wiki Wiki doblaje Bueno sí Entonces tu nombre es Alicia Alarcón ¿Así? Sí Ok Esperen un segundito Que voy a buscar Mi Voy a buscar En doblaje Wi-Fi De tu página Y buscaré El saludo del personaje Que tú conoces Aquí va Bueno Iba a preguntar Que es el cumpleaños De Carla Carrinzo Hoy día Hoy es el cumpleaños De Carla Carrinzo Sí Ella Ella estuvo con nosotros Aquí en la entrevista Con Diego Hoy sí La voy a La voy a escribir Sí Sí Y fue muy padrísimo La entrevista Que tuvimos Con Diego Con Carla Carrinzo A ver ¿Dónde está El Voy a saludar al estiro Sí Esperen que Es el google Que escribí mal Escribí mal Así que Lo voy a escribir Bien Aquí estoy escribiendo Feliz cumple Carla Carrinzo A ver ¿Dónde está? Ahí está Bueno Voy a buscar Lo más rápido Que pueda Sí Tranqui A ver Doblaje Doblaje Voy a buscar Acá Ahí está Ahí está Lo busqué Ahí dice Doblaje Wifi Dónde está tu nombre Alicia Larcón Dónde está Dónde 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 Esa es tu foto Sonriendo Sí Ok Y es anaranjado La foto ¿No? Más o menos A ver La foto Es La foto Que salía Sí Ahí Sí Es la que Color Sí Esa es tu foto Que es El color Narajado Sí Me había hecho El pelito rosa En la parte de aquí Sí El pelito rosa Sí A ver Que es la persona Que me gusta Pero Escucha Que personaje Escúchame Cuéntame Si Si alguna vez Doblaste un personaje De That Devil Al vez Doblaste un personaje De That Devil De la serie Sí Está bien Entonces Tu personaje Llama Juez Cynthia Batzer Así se llama Sí se llama Ok Bueno Estuve alguna vez Con Conoces a Oscar Olivares Sí Por supuesto Que sí Bueno Estuvimos aquí Con Diego Sepúlveda Con Oscar Olivares ¿Cierto Diego? Sí Él es Sequísimo Él de verdad Que es muy Seco Espera ¿Cómo dijiste Diego? Diego Sí Sí Atuvimos aquí En la entrevista Con Oscar Ok Bueno Entonces El saludo Que quiero Finalizar Es de 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 Bueno Yo quiero El saludo De Cintia De Cintia Va a ser El personaje De la serie Dat De Esperen que Lo voy a escribir En el chat Pero no se preocupe Que no voy a dejar Que se traguen Todo esto Así que Lo voy a adelantar Voy a buscar A ver Vamos a escribir ¿A dónde lo vas A adelantar? No Lo estoy adelantando Pero lo escribo Lo más rápido Que pueda Ah Cincuenta mil horas Después Samantha Samantha A ver A ver No nos voy a invitar más Tres siete mil años Leandro escribiendo Después Cintia A ver Débil Debe ser jueza Jueza Pese a dar Debe ser jueza Bueno Treinta horas Leandro escribiendo Después Aplico como El meme De Bob Esponja ¿No? Cuando Cuando dice Veinte Cuando dice Dos mil años Más tarde Pasaron Ochenta y dos años La del Titanic Sí Como El meme De Bob Esponja Cuando dice Dos mil años Más tarde ¿En qué temporada Fue eso? La uno La dos En la dos ¿De qué? ¿De qué? Bueno No sé qué dijo Pero ¿Algo dijiste Alicia? ¿En qué temporada Era? Bueno Bueno Lo que estaba diciendo Es como lo que estaba diciendo Sobre el meme De Bob Esponja Cuando dice Dos mil años Más tarde De que no sé Qué episodio era Pero lo buscaré Bueno Bueno Alicia Puedes abrir el chat Así Publico mi pregunta Está abierto el chat Ok Diego ¿Tienes abierto el chat Para ver mi pregunta? Así es Está bien señor Diego Entrevistador Te llamaré así Diego Sepúlveda El entrevistador Bueno Creo que ahí está Para publicar No ves A ver si lo puse bien Léela Diego La pregunta que puse Aquí dice Le mandaría su salud A mis dos hermanas Marina Belén Y Leandro Con la voz De la serie Dar David Por favor Dos hermanas Marina Belén Y para ti Estoy buscando A la jueza Para escucharla ¿Dónde estás? Lo bueno es que fue Un juicio largo Porque no me acuerdo Cómo es la voz A ver Para enviarnos Pero Pero yo No he visto Dar David Pero solamente Vi a tu personaje Pero se llamaba Cynthia Batsa Sí No sí Sí sé Sí sé cómo se llama Pero no recuerdo Cómo hablaba Porque Tengo muchos personajes Entonces sí recuerdo Que era bastante ronca Pero no recuerdo Cómo es la voz Entonces Esperen que lo buscaré En cualquier parte A ver Pero Pero si quieres Al rato Te Bueno Diego Diego De hecho Yo estaré buscando El video De la voz Maravilloso Maravilloso Sería Sí Sí Por favor Por fin Por fin Espera Diego Diego ¿Estás ahí? Tengo que preguntar algo Dígame Al final Al final Cuando Bueno Bueno Si Alicia Alicia Larcón Si no se acuerda El personaje El personaje De Cynthia Batsa El personaje De la serie Daddébil Deja que yo Deja que yo El video Se lo voy a mostrar ¿Pero tiene a esa? A ver A ver A ver Sí Pero lo que no nos Yo me acuerdo de ella Y me acuerdo de lo que De todo Pero no me acuerdo De cómo es la voz Ah Ok Sé Sé quién es Sé dónde Sé en la temporada 2 De dardébil Pero no recuerdo Entonces Si quieres Al final Te muestro El video De la voz Bueno Diego Diego Al final Cuando Bueno Diego Al final Si no alcanzo De mi saludo Al final Dejadme Para la pregunta final Así le muestro El video De la voz De De Cintia De Cintia Del personaje De la serie Daddébil Ya va a ser Ya Al final Se lo muestro Muy bien Bueno Gracias Leandro Por la pregunta Bueno Ahora vamos Con Gus Te escuchamos Gus De Ecuador Hola Alicia Hola Gus Wow Ves hermosa Ay gracias Te he visto Te he visto Una de tus fotos Te he visto Varias fotos Suyas Bueno Vivo Vivo En Ecuador Yo soy de Ecuador Este Por Por Este Este Por dar Reconocer voces Como Carlos En Paw Patrol William De Baby Shark El gran show La mamá fieltro En las pistas Lu y tú Y él También El El personaje El arco iris En el mismo programa De un episodio El que Le que Le que Le que Lluvia La 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 Qué Hermosa Son La que Tenía una Esmo Este Este No sabes Este Este Tengo invitados El El Marcia Yo cantaba Como un amigo De Marcia Si no sabes Este Recién Salió Sacaron Una película Este Hace unos meses Se estrenó en cine Sí Mis compañeros Grabaron El doblaje Sí Sí Los bienes Cines Y fue Fue Súper Buenísima Recomendadísima Para los que son De Chile Y Bien Te voy a hacerte Una pregunta ¿Cómo Te Llamaron Este ¿Cómo Te ¿Cómo Te ¿Cómo te llamaron Para hacer al personaje De Carlos En Pau Patrol? ¿Cómo me llamaron? A ver Fue Por asignación De casting Estaba Haciendo Recién Empezando a hacer Voces de niños Y Me pidieron Que hiciera la voz De Carlos Que era Supuestamente Un personaje Relativamente Nuevo Pero Era que había Desaparecido Por al parecer Una temporada O algo así Entonces Me pidieron Que lo hiciera yo Y Porque ya había Hecho la voz Cantada De algunos Algunos perritos Incluso la voz Cantada Del Del perrito De De Carlos Que es el Chihuahua Que después Se incorporó El equipo De Si Tracker Se llama Si Y Y eso Fue como Emocionante Porque él Vive en la selva Y En la selva Del Perú Y Y a veces Hablan Hablan español Y es bonito Escuchar el español Y Y hacerlo En español Latino De todas maneras Así Por si no sabes Soy fanático De Copa Teo En serio Y hacer Su estreno Pero Después de semanas Dejé ver Pero en el 2006 Empecé Yo Empecé Este Me Conozco Con mucho A Pabla Germán Que es La voz De Marcia ¿De qué De qué Eran las voces Cantadas Que te mencionaste De Algunos Del Del Perro El Del que es Que Ay Como son Se me Olvidó Como se Me hace Todo Rubén Porque en Doblaje Wiki No decía No Si no está Actualizado Y Nos sale Por lo menos Las cosas De voces Cantadas No aparece En la página En la página De wiki Doblaje Tengo que Hablar ahí Con Algunos De los Encargados Para que Añada Más Información Porque He cantado Varias cosas Entonces Es como Importante Que aparezca Ya Pero es El Perrito El Perrito Gris Rocky Rocky Creo Que es El perro Es como Un pitbull O algo así Yo pienso Que Rocky Era como Un perro Mestizo Un pastor Australian Ah no Pero ese Es como No sé Si pitbull Lo que se me olvidó Fue como El nombre De la raza Pero Como él Y Como el perro De Como el chihuahua Esos He cantado En Pau Patron Porque Carlos No canta No ha cantado Nunca hasta ahora Ah sí Sí Este Hasta ahora No sabemos Después le bajan Los cantantes Hacen un musical En la selva Brasil Peruana Y bueno Este Este Próximamente En 2019 Ahí Este Este Juan Este Este Conocí la canción De 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 Este Ahí fue el año Que conocí Este La canción Porque me Fue 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 pegadizo Muy infantil Muy Infantil Pero Fue pegadizo Muy pegadizo Además Que La La Canción De Baby Shark Que fue Para la Promoción De Baby Shark La canté Yo Fue como Súper Yo pensé Que iba a ser La voz De Baby Shark Y después Me contaron De que Yo era William Pero La La promo La primera promo De Baby Shark En Latinoamérica La que La voz cantaba Es mía Fue así como Estaba toda emocionada Porque Salía cantando ahí Baby Shark Baby Shark Y Nosotros lo cantamos En español Porque decimos Tiburón Bebé Tiburón Bebé Y es más difícil Encajar Tiburón Bebé Que Baby Shark Es más poquito ¿Me crees? Y Este Y bien Este Cuando se inició El programa Este Este Yo vi Y me gustó Digamos Que Este Me gustó Por la animación Y Las canciones También Yo soy El personaje Bien Y Una pregunta En Había Hacera Participado En un personaje ¿Sí? Había Hacera Creo que He cantado Más que otra cosa Porque bien En un episodio En los créditos Dice que Tú fuiste Uno de los personajes O en Sí Puede que En algún En algún capítulo Haya hecho Algún personaje Pero por lo general En Abby Hatcher Yo cantaba Más que O sea Cantaba como Casi todos los capítulos Pero Pero en doblaje Tengo que haber hecho Uno Otro Personaje En algún momento Entonces Si tuviste Que has cantado Personalmente Si quieres La voz cantada De Abby Si no me equivoco No De Abby De Abby No Creo que no De Abby No Pero cantaba En varios coros Como por ejemplo También en Bubble Gappies Soy la voz cantada De Jill O También canté Ese personaje De ¿Cómo que se llama Este? En En el En el del Pony Entonces Este Este Es Pony Es Pony No Este No Mario El Pony Porque Este se volvió En México Me refiero Es Pony Es Pony No Es que este era Como Un perro Y el Pony Ah si Yo ve Este Bubble Gappies Cuando era pequeño Perro y el Pony Algo así Ah si Pues si acaso Yo ve Este Bubble Gappies Cuando era pequeño Este Aproximadamente Ocho o nueve años Wow Entonces Creo a los toros Así que Cualquier cosa anterior No 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 estaba Pero de ahí Sí Esme y Roy Sí 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 Ahí he cantado Harto también En Esme y Roy Había Es que yo no sé Qué son Porque es como Una cosa Simon A la voz de Simon Cantada Soy yo Entonces Lo de Abihache De los coros Te refieres A la intro Abihache Abihache Me refiero A que a veces En los capítulos Hay canciones Y en esas canciones Hay coros No solamente Canta Abih Entonces Ahí por lo general Canto yo Bien Este programa También me gusta También Todos son Entretenidos Bueno Este A pesar Y como te digo De verdad A veces No No sale No sale En wiki doblaje Pero he cantado En varios dibujos Animados Entonces Ahora como recién Santiago lo escribía En el chat Me acordé De Esme y Roy Porque es algo Que he estado grabando Durante este año Y el año pasado Entonces Sí Pues la voz de Simon Y la voz de la abuela De Simon También También la canté Pero Pero no hice el doblaje Solamente la voz cantaba Bien Entonces Me confundí Con los wiki peepers Pero no No uno de los wiki peepers Porque eso La dobló otra persona Por lo que Sí sé Y bueno Este Para terminar Este Mandaría dos saludos La de Carlos De Paw Patrol Y William De B.I.S.A. Ajá Es raro Para mí Pero Como que Hacer la voz Viéndome a mí misma Porque es como Extraño Porque Hacemos la voz Viendo al personaje Entonces Es como Es como Extraño Verme yo Y hacer Voz de algo Es como No sé Como el mundo al revés Bueno Si no sabes Este Estoy pésima Para eso Se supone Que esa es la gracia ¿No? El saludo Pero yo recién Yo recién Estoy Como Como decirlo Intentando Hacer las voces Cuando no estoy Haciendo doblaje Porque cuando hago El doblaje Es como Que sale Como que Yo no hago Un esfuerzo Por poner Voz de Aparece William Y yo hablo No sé si me Entiendes Entonces Como que Me pasa lo mismo También con Charlotte O con otro Personaje El personaje Aparece Y yo hablo Y es como Que no soy yo Sino que Es el personaje Es el dibujo Animado Pero cuando Pero cuando No está el dibujo Animado Y se supone Que soy yo Es como Ay ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Quién soy? Porque lo puedo Intentar hacer Pero estoy segura Que no va a salir Como que No sé Quiero enviar Un saludo Y me va a salir Cualquier cosa Como que No sé Pido disculpas Porque de verdad Se supone que Mis otros compañeros De doblaje Se supone que Lo hacen Y resulta Pero a mí Nunca me he resultado Así Puedo prepararme Un saludo Otro día Quizás acaso Te olvidaste De cómo hablaba Es que Como te digo De verdad Hace dos días Doblé A A William Porque nos tocó Un capítulo Pero si lo trato De hacer Es como que No sé Tendría que Buscar a William No me resulta No Ah no Esto estaba acá Porque de hecho Cuando me escuché Te cuento Bus Ayer Me puse a ver William Watson William Watson Me puse Siempre me está La propaganda Me puse a ver Los videos Y al principio Yo dije así Como que Ah pero esta no soy yo Yo era yo ¿Cachai? O sea Es como que no Como que no soy yo Yo escucho Y es como otra voz Es súper loco De verdad Pero si es como William Watson Esa es como la voz Del Del William Y bueno Si no Si Si Este Si no Si Si no sabes Este Como Este Te olvidaste Como hablar De los personajes Entonces Saludos Pero te mando Un saludo gigante Porque De verdad Ustedes Han tenido Mucha paciencia Y Y me ayudaron En todos los juegos O sea Siempre estuvieron Escribiendo Las respuestas Y si no fuera Por ustedes Yo habría perdido Todo Entonces ¿Algo más? ¿Qué quieres decir? Se supone Que tú me estés Preguntando Bueno Entonces Quizás Bueno Entonces Bien Ya no vas a hacer Los saludos Este Es que nunca me dijeron Nada de los saludos Si no los habría preparado Los habría grabado Porque de verdad Que no sé Hacer eso Bueno Entonces Este Es por todo Tu trabajo Hace este Ese es un excelente trabajo En especial Carlos Y William Y sobre todo El arco iris El de la pista Tiene una Voz hermosa Gracias El arco iris Entonces Entonces Gracias Gracias Gus Por la pregunta Bueno Ahora vamos con Santiago Rivera Te escuchamos Hola Alicia ¿Cómo estás? Usted es la voz oficial De De William En Baby Char El gran show Que originalmente Baby Char Está basado En la En la canción De Pinkfong Una canción Subcoreana Que actualmente La que Quisieron ser Pasando esa canción Se hizo esa serie Por las manos De Nickelodeon Pero usted Hiciste Salgo de William Aparte De que También eres También Carlos En Paw Patrol La patrulla canina Incluso Que también También Usted dice Que usted La voz cantada De muchos personajes Aparte De la actriz Milana Alguilar Que también Es una actriz Que ha hecho Canciones Para Para las Para las Caricaturas Por ejemplo Usted Interpretaste La voz cantada De Trucker Y no sé Si cantaste El opening De Esme Y Roy Van y vienen Nuestros Niñeros En la Intra De Esme La presentación Si la cantaste De Esme Y Roy Porque Si en la Si en la presentación Canta Esme Y Roy No porque yo hago La voz de Simon O sea de Simon No sé si le digo Simon o Simon Y es un cosito Que tiene varios brazos No sé si tú Te das cuenta Santiago Si Un cosito verde Si Con bien Neres También En canciones En World War También voces adicionales En Sack y Quack Tom Tom No sé si eres Tal Tom Canciones De En canciones De El mundo De luna Manzana En fruti Bay Y Si soy Tom En el mundo De luna Y también Tom Tínica Canciones En hi-fi Usted Usted ha oído Canciones De esas Del programa Ese de hi-fi Bueno Hice una temporada En hi-fi Y era tanica La voz doblada Y la voz cantada De esa temporada Así Así Ambas Cosas Pero Aparte De eso Como usted En el futuro Hace interpretar Más personajes Y Si en el futuro También puedes Interpretar También personajes Tanto en diálogos Como en canciones También Yo quisiera También unirme Al mundo Del doblaje Porque también Yo quisiera Estar en el doblaje También Yo quisiera Ese mundo Del Que está Que yo quiero Estar Que está detrás De esa magia Del mundo Del doblaje Porque Porque yo quisiera Saber Si yo quisiera Estar En bueno En frente Un micrófono Una cama Digo Un televisor Unos audífonos De escuchar La voz urinal Del personaje Y bueno Y como Ustedes Ustedes Fuiste muchas Yo también Yo quisiera Yo también estoy En un curso Bueno En un curso De En un taller De doblaje musical Donde estoy Aprendiendo A cantar Porque mi personaje También Porque pronto Mi personaje Canta O no canta Decisiona en la empresa Si Si lo vean En el idioma Original O bueno Bueno Es algo Que Que jamás Había visto Que Que el personaje Que el personaje Cante Y usted Y usted ha logrado Muchas cosas Con Con las voces Cantadas De personajes Como usted Mencionaste Como Como estas Tales Serias Animadas En un futuro Podrás Hacerlo De 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 Bueno Como estaba Diciendo Que Que si Escucho la voz Original Que no Importa lo que sea La persona Que lo interpreta Originalmente Pero Pero lo que Yo Pero también Aparte De De ser actor De De doblaje También Yo quisiera Hacer Yo quisiera Hacer Caricaturas Mis propias Caricaturas Ir a Hollywood Participar En muchas Pelis De ficción También Participar Entonces Bueno Muchas Bueno Muchas cosas Hay pendientes Que Digo Que mi carrera Universitaria Va a ser Ingeniero De sistemas Ser programador O algo así Para programar Y bueno 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 Lo que estaba diciendo Acerca de De ser Esta De que Porque Bueno Bueno Yo Bueno Yo quisiera También Saber Que Que Aparte De eso También Estaba En un Microtaller De doblaje De Una Insistema Al doblaje Un microtaller De caricaturas La actriz Es Leisha Medina La voz Oficial De Steven Universe Dora La Exploradora Que También Es la voz Oficial De Bueno De Starfire En los Fuenes Titanes También Es la voz De una Perrita Llamado Roxy Del Programa Bueno Bueno Por Yo También Soy El Yo También Me Van a Reconocerme Como La voz Del Personaje La voz Del tal Personaje De De Esa Caricatura O Que esté Oblando Por ahí Pero Pero Igual Forma No Debo Mencionar Las Momentos De Las Grabaciones De De Una Caricatura Nueva De Una Serie Nueva Que Que Nunca Voy a Mencionar Que Es Porque Para Ellos Es Confidencial Hasta Que Cuando Salga La Caricatura Ya Ya Sé Todo Lo Que Ya Puedo Mencionar Lo De Que Que Es Eso Y Mi Persona Que Como Son Son Mis Personajes Animados Diego Sí Estaba Preguntando Por Santiago Rivera Y Quería Decir Que Que Lo Agradecería Por Los Cursos De Doblaje Sí Bueno Sí Porque Santiago Rivera Agradeció Por Los Cursos De Doblaje Sí Eso Estaba Eso Estaba Contando Bueno Gracias Santiago Por La Pregunta A ver Leandra Ya Que Leandra Muestran Su Foto A ver Aquí Aquí Está Es Esto Sí No Si sabemos Cuál Es Lo Que No Recordábamos Era La Voz Eso Pensé Que Ibas A Buscar Un Video Con La Voz Sí Pero No Me Salí No La Intenté Buscar Y Bueno La Intenté Buscar Y No Me Buscar El Video Pero Claro Pero Bueno Este Este Es Entonces Como tiene Netflix Tiene los derechos No salen No salen Youtube De hecho A mí Me Me Pareció Sorpresivo Ayer Encontrar Los Videos De Baby Shark En Youtube Porque Antes No Estaban No No Había Nada Solamente En Inglés Y En Español Español De España No Estaban Los Latinos En Liberados Y Ahora Los Encontré Ayer Encontré Varios Capítulos Hay varios Capítulos Pero Están En En Segmentos No Están Las Canciones Completas O El Capítulo Completo Sino Que Hay Partecitas Pero Ya Están Liberando De a Poquito Todo Ese Tipo De Material Bueno Entonces No te Acordas La Voz Del Personaje Esa No 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 me Acuerdo Entonces Con Qué Personaje Le Puedo Pedir Qué Personaje Le Puedo Pedir Antes Porque Diego No me había dicho Que había Que había Que dar Saludos Si no Yo le Habría Explicado De antes Que a mí No me Salen Las voces Así Está bien Buscaré en doblaje Wifi Buscaré en doblaje Wifi La voz A ver Me estaré Buscando Por A ver Aquí está Si tú fuiste Quiero saber Bueno Una serie Que no he visto Que si tú fuiste La voz De Designate Servi Serv Designate Servivor Ah Designate Survivor Si fui La voz De Beth ¿En serio? ¿En serio? La voz De Beth ¿En serio? Si de verdad Si Y fue sorpresivo Porque Porque al principio Era Era un personaje Muy simple Muy Nada Que salía Abría la puerta Saludaba a la persona Que entraba Y nada más Y terminó siendo Un personaje Muy importante En la serie Bueno Esperen que lo voy a escribir En el chat Esperen que lo voy a escribir En el chat Va a ser rápido ¿Sí? Aquí va A ver A ver Vamos Hazlo rápido Hazlo rápido Porque en cualquier momento Vas a iniciar el micrófono Dale Léelo rápido Se llamaba Bates McSleeve El personaje de Designated Survivor El personaje de Designated Survivor Sí Era Bueno La esposa de El congresista Que sobrevivió Al A la bomba Al inicio De De la serie Bueno Entonces ¿Eso era una serie O una película? Eso era una serie Es una serie Ok Una serie Con varios Con varios Varias temporadas Pero bueno No puedo decir nada Pero yo no estaba En todas las temporadas Bueno Aquí Esperen que lo voy a escribir Hagan silencio A ver A ver Disculpadme Si hay tanto ruido Pero aquí va Voy a escribir Lo más rápido que pueda ¿Ves? McLeish Vamos ya No te puedes Porque Alisa Ya tiene que irse Ya Ahí voy Ahí voy Me podías mandar El problema es que Ya no se hacen las voces Si no quieren Entenderlo A ver Con la voz De 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 Si Si escribo mal No pasa nada No pasa nada Bueno Bueno Dale que ya me estoy Ya me estoy estresando Dale No Tranquilo Dale Léela Léela Aquí dice Ah Que le mande un saludo A las dos hermanas Marina Belén Y Leandro Con la voz De McLeish De Designar Survival Si Bueno Voy a intentarlo Pero a ver Aquí dice Ay Con la misma Son las mismas dos hermanas No Marina Belén Y Leandro Si Marina Belén Marina Belén Y para Leandro Leandro Si Eh Ay Como lo hago Para que Queden felices Eh Hola Quiero enviar un saludo A las hermanas Marina Belén Y para Leandro Saliche Bueno Gracias Leandro Por la pregunta Y los saludos Bueno Alicia Muchísimas Gracias Por aceptarnos El día de hoy Con gusto Reconocerte Gracias Diego De verdad que Eh Fue muy entretenido Los concursos Son muy divertidos Y Y Lamento No haber podido Hacer bien los saludos Pero de todas maneras Quiero que sepan que Eh Se agradece La invitación Y se agradece Que hayan estado Todo este rato Escuchándome Y haciéndome Preguntas Así que Muchas Muchas Gracias Ok Ahora cuéntanos Dinos tus redes sociales En mis redes sociales Puedes encontrarme En Facebook Eh Como Alicia Darcon Ponce Eh En Instagram Aunque No va mucho Para el doblaje Eh Yo también Eh Hago Poldans Y otro tipo De cosas Entonces Aparecen más Esas Esas cosas Esas fotografías En En Instagram Y también Tengo mi Twitter Y eso sale en Alicia Darcon P Y me pueden encontrar Como Ali Bajo M Terrible En TikTok Ok Bueno Los saludos Personalizados No están disponibles Pero Voz de la fama Estará Al pendiente Eso Muchas gracias Diego Antes de Despedir Algún frase O un saludo Con la voz De William Eh Un saludo A ¿A quién? Para todos Para todos A ver Quiero enviar Un saludo A todo el mundo Que me está Escuchando De yo De mi William William El detective William Watson Muchísimas gracias Alicia Leandro Mándame una foto Por favor Para Sacarlos Así que Los espero en su captura ¿Listo Leandro? Muy bien Bueno Y así concluimos Otro episodio De las entrevistas Del doblaje Y nos vemos En el siguiente capítulo Si estás en la segunda parte Me lo dices por Instagram Bueno Aquí Adiós Nos vemos Adiós 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 Adiós